Amigos, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarle y gracias, muchas gracias por vernos y también por escucharnos desde el mero corazón de Reynosa Tamaulipas, México, les saludamos. Inicio de semana, gracias familia, muchas gracias de antemano por estar con nosotros en ambos lados de la frontera. En este día, lunes, ya lunes quince de junio del año dos mil veinte, el saludo cordial para quienes hoy están celebrando alguna fecha muy especial. Gracias por estar en Agenda Pública veinte veinte desde Reynosa a Tamaulipas, México, con temas, déjeme decirle a usted, con temas importantes, temas que a usted le le interesan, y me gustaría que también participara activamente en esto. Juntos, vamos a escribir la historia de nuestra de nuestra ciudad. Hay temas por la Acuepris, ¿qué dice la Acuepris en esta nueva normalidad? Con este movimiento, mucho movimiento en la ciudad, en los centros comerciales, mucha movilidad en las calles, ¿qué está sucediendo? Bueno, tenemos la versión oficial de la Acuepris en Reynosa. También, ¿qué dice la diputada local del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Olga Garza, en torno a las exhortaciones que hace el Congreso al Ayuntamiento de Reynosa? ¿De qué se trata esto? ¿Es un tema político o qué está pasando? Estos y más temas los vamos a abordar en los próximos minutos. Quédense con nosotros aquí en Agenda Pública veinte veinte. Saludo y doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañera y también directora de este programa informativo, Agenda veinte, Agenda Pública veinte veinte, Laisa Reina, que ya se encuentra totalmente con nosotros, Laisa, me da gusto saludarte, seas también bienvenida. ¿Cómo estás, Madera? Quédate saludarte y saludar a todos nuestros seguidores el día de hoy lunes, iniciando esta semana laboral, y estamos a quince de junio, quincena de del año dos mil veinte, hoy inicia la segunda etapa de lo que llamamos la nueva normalidad. Tenemos declaraciones tanto del jefe de la jurisdicción sanitaria número cuatro, que habla sobre, miren, déjeme y le platico bien lo que sucedió el fin de semana en las redes sociales. Circuló información en donde detallaban que los hospitales de Reynosa ya estaban saturados. Pues bueno, acudimos ante las autoridades de salud y el jefe de la jurisdicción sanitaria número cuatro, el doctor Omar Cepeda, nos habla y desmiente esa versión que circuló en las redes sociales. Señala que no hay saturación en los hospitales. De ser Reynosa, la ciudad más grande a nivel estado, está, pudiéramos llamarlo poco controlado, o está mostrando números por debajo de quienes está tocando el primer lugar en el estado del municipio con mayor número de casos, que es Matamoros, pero no hay que bajar la guardia. Fue bien claro en sus declaraciones y dijo, no bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque de seguir aumentando los casos, lo único que vamos a provocar es lejos de terminar con este, con esta crisis que estamos viviendo, vamos a regresar a la fase uno, o bien vamos a endurecer las instrucciones o las medidas, las reglas que den las autoridades del estado. El fin de semana hubo, no sé cómo llamarlo, hubo rol, el inventado rol, el conocido rol, quienes vivimos aquella época que se vivía el rol en el, en la zona rosa de Reynosa, recordarán esa parte, pues bueno, ayer precisamente en ese mismo punto, los jóvenes de hoy en día se salieron, o sea, se dieron cita en ese punto, se salieron de sus casas, se salió de control, cientos de jóvenes ayer hicieron bulto, hicieron montón, ahí en lo que era, en el corazón de Reynosa, en una de las zonas que en aquellos años era muy visitada, tanto por personas de Estados Unidos, como por los mismos reinocenses, pues ayer hubo rol, eso provocó que tan solo ayer se registraran poco más de 28 casos aquí en Reynosa, con los cuales se suman ya más de 600 casos, si vamos con estas cifras y vamos aumentando, lo único que vamos a provocar es que en estos próximos días regresemos a la fase 1, y no lo digo yo, lo dicen las autoridades que hoy entrevisté tanto al jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, como al jefe de la COEPRIS aquí en Reynosa, que lo único que estamos provocando con esa, pues esa falta de atención o falta de acatar las recomendaciones de las autoridades queriendo nosotros aplicar nuestra propia ley, lo único que vamos a hacer es que, pues ellos decidan algo totalmente diferente a lo que nosotros ya queremos, entendemos esa parte que estamos desesperados, pero pues nosotros no podemos decidir, quien decide es el Estado, quien decide es el gobierno de Tamaulipas, y si continuamos con estas cifras, eso es lo que van a decidir, que regresemos a la primera fase, y que vivimos en la primera fase, el cierre total de todo, el encierro total, cuestiones que no quisiéramos. Condiciones climatológicas, hoy lunes, calor extremo, este calor aquí en nuestra ciudad, a estas horas de la tarde temperaturas se están mostrando entre los 27 y 28 grados, una sensación térmica de 30, sensación térmica, que significa, muchos me dicen, a ver, es que no entiendo, o es 27, o es 28 grados, o son 30 grados, espérame, el termómetro te marca 27, pero en ciertos puntos, la sensación térmica significa que se siente mucho más calor, que lo que está marcando el termómetro. Lluvia se pronosticaba para el inicio de esta semana, sin embargo, hoy no hubo presencia, pero más adelante le estaremos detallando el sistema meteorológico, que es lo que nos reporta a estos momentos el clima, más adelante lo estaremos detallando. De eso y más, vamos a estar platicando el día de hoy, así que yo te invito para que nos acompañes, porque durante la siguiente hora tenemos información, te invito para que nos compartas, compartas esta transmisión, te recuerdo que lo hacemos de manera simultánea, a través de diferentes plataformas digitales. Facebook, nos encuentras en tres páginas, que en las mismas tres páginas, nos estarás viendo completamente en vivo, Laisa Reina, Laisa Reina Noticias y el portal de mi compañero Alfonso Madera. Asimismo, nos encuentras por Periscope, el Periscope se conecta a Twitter, por ahí nos encuentras como Laisa Reina Noticias, y el canal de YouTube también está muy activo y transmitimos a través de nuestro canal, Laisa Reina Noticias, en fin, son plataformas que están a tu disposición y en las cuales no hay pretexto, y tú te conectas a este espacio que está hecho completamente para todos ustedes. Agenda Pública 2020, la hacen todos nuestros seguidores, ustedes nos ponen los temas en la mesa, ustedes nos dicen a quiénes les gustaría que invitáramos, y con mucho gusto nosotros le estaremos dando el seguimiento. Compañero, después del otro lado del estudio, vamos a tratar los temas que nos acontecen hoy en día. Me da gusto saludarte, gracias, muchas gracias por estar con nosotros amigos, pues las cosas debemos de hablarlas tal y como son, usted lo sabe y ya los conoce, es la temática, estamos obligados a ejercer el periodismo imparcial, hay temas importantes, temas que vamos a poner en la mesa de debate, en la tema donde usted también puede participar con nosotros, tres podemos ventilar, podemos hablar sobre los temas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve temas que tenemos, pero nos gustaría que usted también participara con nosotros en Agenda Pública 2020. Por lo pronto tenemos que tener cuidado, y siempre le hemos dicho, tenemos que ser obedientes a las recomendaciones de la autoridad. Por información no ha parado esto, tenemos información de los tres niveles de gobierno, del federal, del estatal y también del municipal. Información del sector salud, hay que ser obedientes, damas y caballeros, de lo contrario, vamos a volver a la encerrona, vamos a volver al congelamiento, y no queremos eso, ya queremos salir a chambear, queremos salir a trabajar, ¿qué parte no se entiende? Ahora, nos corresponde a nosotros, el balón está en nuestra cancha y tenemos que ser obedientes para poder hacer lo que siempre hemos hecho, y lo hemos hecho de forma apasionada, es lo que sabemos, queremos llevar el pan a la mesa para que nuestros hijos le encajen el diente, ¿qué parte no se entiende? Pero también tenemos que ser obedientes, tenemos que acatar las medidas preventivas que marca el sector salud, tenemos que ser obedientes a eso, no quiero regresar para atrás, como dicen los gabachos, no quiero regresar, yo quiero ir hacia adelante, poquito a poco si tú quieres, tal y como marca el sector salud, pero tiene que ser un paso hacia adelante, no podemos detenernos, menos regresar para atrás, como dicen allá los los gabachos, los paisanos, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de no echar las campanas al vuelo, para empezar, no podemos echar las campanas al vuelo, si ya la autoridad nos permite abrir un 25%, un 50%, un porcentaje más, tenemos que ser responsables y sobre todo tenemos que acatar las medidas de seguridad, a ver, ¿qué parte no se entiende? Que debemos de utilizar el cubrebocas en los negocios, establecimientos, ¿qué parte no se entiende? Que tenemos que guardar la sana distancia, ¿qué parte no se entiende? Que tenemos que utilizar el gel antibacterial, ¿qué parte no se entiende? Que tenemos que ser obedientes a cada una de las indicaciones del sector salud. Por información, insisto, no paramos, información hay, solamente tenemos que ser obedientes en todos los sentidos, guarda la sana distancia, ¿qué te cuesta hacer eso? No regresemos, amables amigos, hoy abrió mucho carro en la calle, mucho carro en los estacionamientos de los centros comerciales, bueno, vamos a abonar, para que esto se dé una reapertura en su totalidad, claro, paulatinamente, hágase la voluntad de los gobiernos, tenemos que hacerlo, yo sé que ya los tianguis les surgen por abrir, ¿qué te dice el gobierno municipal? Pues, ¿qué más quisiera yo? Pero no está en mis manos, yo solamente obedezco las indicaciones que vienen de allá de arriba del gobierno del estado y del gobierno federal. Por más que queramos abrir, tenemos que ser respetuosos de lo que marcan nuestras autoridades, y esa es la parte que debemos de abonar, amables amigos, esa es la parte que debemos estar todos conscientes, hay que hacerlo, ahora sí, que por el bienestar de absolutamente todos, licenciada Laisa Reina. Así es, Madera, tienes mucha razón con lo que estás comentando, vimos o vivimos el fin de semana mucha actividad, el día de hoy la vimos en gran parte de Reynosa, desde el fin de semana, platicaba al inicio de este espacio, Madera, sobre el rol, tú recordarás que en aquellos años, cuando estaba habilitada, cuando tenía vida la zona rosa de nuestra ciudad, lo que es aquí en el puente internacional, toda esa área del puente elevado, pues se hacía el famoso rol, pues ayer no sé qué les dio a los jóvenes de hoy en día, que fue a través de las redes sociales, en donde hicieron ese llamado y todos se reunieron, ahí en las calles del rol, ahí bajando el puente elevado. Cientos de jóvenes en las redes sociales circulaban videos en donde estos jóvenes estaban, se estaban tomando, pasando la botella de cerveza, de vino, se las pasaban de carro tras carro, de persona tras persona, ¿te imaginas lo que representa eso? Pero en tiempos del coronavirus. Malo, muy malo, muestra de la desesperación de los jóvenes, que quieren ver una ciudad viva, una ciudad alegre, una ciudad en movimiento, lo entiendo esa parte, el ímpetu de ser joven y de querer convivir con los amigos, esa parte sí lo entiendo. A ver, pero yo pregunto, ¿no tenemos autoridades? ¿No? ¿No tenemos autoridades acaso? ¿Ellos se mandan solos? ¿Acaso no hay una indicación de que debemos de mantener la sana distancia? ¿De que debemos de cuidarnos? Bueno, a ver, ¿qué parte no se entiende? Que también la autoridad tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué no se actúa en consecuencia? ¿Por qué no fueron a parar ese, ese rol? ¿Por qué no fueron a actuar? Entonces, la autoridad también mucho tiene que ver en esto. Lejos de que los padres tengan que mucho que ver. Lejos de que los, los alumnos, de que los, los, los jóvenes. Pero la autoridad ¿dónde estaba? Yo pregunto, ¿dónde están? Mira, están en todas partes. Te infraccionan aquí. No te pases un ato porque te van a infraccionar. No hagas aquello porque te van a infraccionar. Pero donde deben de estar no estaban. ¿Sí? En Reynosa hay leyes, en Reynosa hay reglamentos que se deben de respetar y no lo hicieron. Y son precisamente las autoridades quienes tienen la obligación de hacerlo. No toda la culpa es de los jóvenes que tienen mucha responsabilidad, pero también la autoridad lo tiene que ver. En todo están. Te cobran en el comercio informal. No te les escapas por más lejos que te encuentres. Te cobran. Bueno, y en esta situación es a ojos vistos, en una arteria muy concurrida, que todos sabemos por quién mató la autoridad. Fíjate que hoy entrevisté al jefe de la coordinación sanitaria número 4 aquí en Reynosa, Alberto Elizondo. Te pregunté, la CULPRIS, digo, yo cuestionándole sobre esos, sobre esos operativos que ellos participan, o que el filtro sanitario se instalan en diferentes puntos de Reynosa, a horas del día, en los que están exhortando, invitando, entregando trípticos a la gente, para que usa su cubrebocas. Ok. Dije, no tuvieron ustedes conocimiento, le digo al licenciado, no tuvieron conocimiento de lo que sucedió ayer domingo, por qué no se instaló un filtro ahí, retiró a estos jóvenes de esas calles. Dice, lo único que se limitó a responder es de que la CULPRIS no tiene la autoridad para hacer ese tipo de cosas. Puede coordinarse, cómo no, puede coordinarse con autoridad municipal y estatal, cómo no, hombre. Que bueno, y entonces, ¿qué autoridad? Por favor. De haberlo hecho, ahí entraba seguridad pública, tránsito, entraba la policía estatal, y digo, no creo yo que no se haya dado cuenta de manera. Lo que pasa es que, mira, los inspectores de la CULPRIS no saben ni con cuántas gordas se llenan honestamente, es decir, pudieron haber hecho alguna coordinación con la autoridad municipal, pudieron haberlo hecho en algo tan delicado, ¿por qué no lo hicieron? Esa es la gran pregunta, ¿por qué no lo hicieron? Eso se trata de unificar esfuerzos, amigos. Se trata de unificar esfuerzos, de prevenir que las cosas pasen, de prevenir las cosas, y no después darse el golpe de pecho, después de que ya ahogado el niño, y dice un viejo y conocido refrán, ahogado el niño se tapa el pozo. Por eso insisto, ¿dónde está esa coordinación que debe existir en estos casos? Vaya, se les fue esa rola, a la CULPRIS, a tránsito, a policía municipal, a policía estatal, a creditables, ya todas las corporaciones habidas, y por haber. Dice Pablo Camporán, no se escucha, no se ve, a ver, nada más para que nos notifiquen, porque, bueno, lo que alcanzamos nosotros a checar en las transmisiones, estamos bien, nada más que nos confirmen. Dice Hilda Imelda García, saludos, hueco, bendecida, tardes, gracias amiga, igualmente saludos para ti. Tere Palacios, hola laiza, buenas tardes, es muy triste lo que vivimos, y es increíble que hasta para este tipo de situaciones, Reynosa sea una ciudad sin autoridad, y bueno, a decir, el estado en general, porque si se hubiera puesto mano dura en el aspecto del aislamiento, esto no estuviera pasando, pero nunca se pusieron de acuerdo, tal parece que fuera un juego. Pero es que también aquí yo quiero abonar en esto, no le echemos, no dejemos toda la responsabilidad de la autoridad, ¿dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos también? Esa es la parte que debemos de abonar también, no toda la autoridad. Para qué esperar a que se tenga que poner mano dura, para qué esperar que tengan que usar las autoridades la fuerza, si se nos está haciendo el llamado, y nosotros, digo, entendemos, somos unas personas que no vamos a entender, que nos tienen que llevar derechito a nuestras casas, o los que no tienen que salir, quedarse en su hogar, tenga que estar la autoridad detrás de ellos, exigiéndole que lo hagan. Creo que nosotros entendemos, y en nosotros también está la responsabilidad de decir, ¿sabes? Que yo no quiero que me vaya a afectar. Yo sé que hay mucha incredulidad en la gente, yo sé que a estas alturas la gente no cree, pero son peras, son manzanas, evitémonos ser parte de las estadísticas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya hay más de 600 casos en Reynosa, hasta el día de hoy, fue lo que nos dijo la autoridad de la jurisdicción sanitaria número 4, 28, solo el día de ayer, se registraron en Reynosa. Y esos son los que tienen registrados, no me quiero imaginar los que anden por ahí bailando. Totalmente de acuerdo. Es más, que no, que aquellas personas que son asintomáticas, aquellas personas que tienen algún síntoma, pero por miedo, por temor, no se acercan a la autoridad, no quiero contar esos casos que existen aquí en nuestra ciudad, que no están registrados, y no están contabilizados. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, la responsabilidad sabemos que no es solamente de la autoridad, que quede claro esto. Tú como padre de familia, ¿sabes dónde está tu hijo? Te pregunto, a esas horas de la tarde, ¿sabes dónde está tu hijo? Yo sé que para los padres, los hijos son un santo. No, mi hijo es un santo, no es posible que anden esos menesteres. Pues sí, chécale bien a tu hijo. Debemos ser responsables como padres también. Papá, ¿quiere ir a dar el reloj? No vas a ir a dar el reloj, por las condiciones que hay ahorita, tú sabes bien, ¿sí? Ahí en la agenda pública nos informan todos los días la situación del coronavirus. Entonces, no vas a salir el día de hoy, por favor. Papá, pero es que mis amigos van a salir al reloj. Eso es peligroso. No sales y no vas a salir, hijo. Entiende, no vas a salir. Deja que las condiciones mejoren y te voy a dejar ir. Pero ahorita no me vas a salir, ¿sí? O sea, como padre también tienes una responsabilidad. Que pasan, que brincan ese filtro en tus hijos, entra la autoridad municipal, entra la autoridad estatal, entra la CUEPRIS. Pero estos brillaron por su ausencia y hoy nos damos golpes de pecho en ese sentido. No se vale. Ahora, vamos a escuchar. Sí. Ya está listo el audio de, bueno, primero vamos a escuchar a detalle qué es lo que nos dice el jefe de la jurisdicción sanitaria número cuatro aquí en Reynosa. Hoy platicamos con él, hoy le cuestionamos también sobre ese rumor o esa información que circuló en las redes sociales de que los hospitales de Reynosa ya estaban saturados. Él señala que no, que todavía hay camas en los hospitales, en la unidad móvil del gobierno del estado que fue construida para dar la atención, todavía hay camas disponibles. Pero, ¿para qué esperar a que realmente suceda esto? ¿Para qué esperar? Me llamó la atención, ¿qué enseñara? Dice, ¿para qué esperar a que las instrucciones sean, o las medidas sean más estrictas, más mano dura hacia nosotros y bajamos la guardia? ¿Qué es lo que sucede? La gente está en un estado de relajación que se le hace fácil todo y empieza a salir. Hoy, 15 de junio, iniciaba a nivel federal la segunda etapa, la segunda etapa de la nueva normalidad. A nivel federal se tienen unas cifras, a nivel federal se tienen unas instrucciones, ese color de los semáforos. Algunos estados pasaban de rojo a naranja y otros pasaban ya a verde. Sin embargo, quien decide y quien tiene la última palabra aquí en Tamaulipas es el gobernador del estado, quien decide si pasamos de un color a otro, o quien dice, se pasa de una fase a otra fase. Lo que sí puede suceder es que se ponga mano más dura para todos nosotros. Pero vamos a escuchar al doctor Omar Cepeda, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 aquí en Reynosa, quien nos habla al respecto y escuche bien porque a detalle habla sobre los casos registrados aquí en la ciudad. Prácticamente en pleno pico, ¿verdad? Ahorita tenemos 602 casos confirmados hasta el día de hoy. Pues el incremento se nos vino después del 10 de mayo a la fecha. Al final de abril teníamos 34 casos y de ahí para acá se nos va a llegar ahorita a 602 casos confirmados. Se ha incrementado mucho en la última semana, sobre todo. Sí, sí. Estas dos semanas últimas han estado incrementando. Simplemente ayer tuvimos 28 casos. ¿A qué se le atribuye este incremento? Pues que la gente se relajó, ya la vez estuvo en la calle, sin tomar las medidas precautorias que nos hemos cansado de decirles hasta el cansancio, como es guardar la sana distancia. Si tienen que salir por alguna fuerza mayor a la calle, pues deben de cuidar la sana distancia, el gel, ¿sí? Y si no, pues mantenerse en casa, pero desgraciadamente, pues muchos contagios han ocurrido en reuniones familiares. Muchos contagios han sido así. En el sector salud no es tanto la contagio, sino fuera de... Por ejemplo, los trabajadores de salud se han infectado fuera, no nosotros aquí en la institución. Entonces, pues llevamos un protocolo de cuidado, ¿verdad? Ya ven ustedes que el gel sanitizamos regularmente, varias veces al día, este, el cubrebocas obligatorio, no permitimos que estén adelante sin cubrebocas, el lavado de manos, pues estando aquí y el gel, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda a que no tengamos este tipo de problemas. Los casos que hemos tenido, pues desgraciadamente han sido contagios fuera de la institución. No, tenemos, tenemos, este, espacio en el hospital general, ¿verdad? En el área de COVID, ¿sí? Siempre están incrementando, incluso los fallecimientos, este, pero es debido a que la gente ya le está haciendo en el caso. Ya ves al menos gente con, con sin cubrebocas. Ya ves más gente en las calles. Incluso, pues por ahí, hasta fiestas en, en palapas y cuestiones de tipo. Doctor, de seguir esto así, ¿tendría que tomar otras otras medidas? Pues sí, 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 pues como les digo, como que nosotros estamos en el pico, ¿verdad? Pero si hay un repunte a nivel nacional y a nivel estatal o local, pues yo creo que a lo mejor volvemos a ser más estrictos. Este, vamos a esperar indicaciones de, de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, recomendamos que sigamos, este, pues remachando ahí, insistiendo con la población de que la mejor forma de prevenir esto es el distanciamiento social, o sea, quedarnos en casa, ¿sí? La sana distancia y, bueno, el, el cuidado de, con el agua y jabón y, y el gel antibacterial. Ahí están las palabras, ahí están las palabras, precisamente del sector salud del Reino Zatamaulipas, en este mismo sentido. Que si no hacemos caso, que si hacemos caso omiso, vamos a regresar. Y eso, pues no nos conviene absolutamente a nadie. Tenemos que ser responsables, tenemos que hacerlo por el bienestar de nosotros también, y de la gente, de las familias, en nuestro municipio, en nuestra, en nuestra ciudad. Eso me llama poderosamente la atención. Son palabras, es la voz oficial en Reino Zatamaulipas, ellos reciben a la vez notificación del sector salud de la doctora Gloria Molina, de Tamaulipas, del sector salud, a nivel estatal. Es el, es el contacto directo, Madela. Sí. Es el contacto directo de las indicaciones. Sí. Que recibe la Secretaría de Salud, que dé a los, eh, diferentes municipios, la jurisdicción sanitaria, es el contacto directo con ellos. Ahora, después de platicar con el jefe de la jurisdicción sanitaria aquí en Reynosa, pues me trasladé a la COEPRIS. Hoy, quince de junio, pues se daba una fecha donde se iniciaba la segunda etapa de esta nueva normalidad. ¿En qué consiste? Bueno, en que el otro veinticinco por ciento de los establecimientos comerciales iban a abrir, iban a estar trabajando, cumpliendo sus medidas sanitarias estrictas, por cierto. Pero, algo que llamó la atención fue eso que responde al Alberto Elizondo al cuestionarlo. De seguir así, ¿cuál va a ser la instrucción? ¿Cuál va a ser el actuar de las autoridades en caso de que esto no lo disminuya? Y, en su efecto, en su efecto, aumenten más los casos del coronavirus aquí en nuestra ciudad. Vamos a escucharlo. De seguir con estos aumentos de casos, ¿podrían endurecerse las instrucciones? Sí, definitivamente, es lo que les comentaba. Las fases se van evaluando conforme a los tiempos que se van evaluando. Insisto, los tiempos no son periodos de activación o de paso a otra fase, sino es de una evaluación. Y, si la evaluación es negativa, definitivamente podríamos regresar al cierre total de como estábamos antes de la fase uno, ¿sí? Y a tomar todas las medidas que se tenían anteriormente en la fase uno. Pero, insisto, esta es una evaluación directa que se hace a través del Comité de Salud, realmente en Ciudad Victoria, y son los que nos están diagnosticando y nos están viendo los parámetros de cómo se van desarrollando las situaciones en lo particular en cada ciudad del Estado. Entonces, mediante esas mediciones es como o seguimos o no retrocedemos. Por eso la indicación, por eso la súplica a todo el público general, a la ciudadanía, es el de cuidarse y el de mantener el aislamiento. Gracias. 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 comentabas madera, son tres meses existe desesperación claro, por supuesto estamos ya desesperados y esa desesperación va a provocar que esos tres meses se extiendan a seis, de nada sirve entonces lo que hicimos imagínate, va a ser aún peor la crisis que vamos a estar viviendo y aún peor se van a desatar más cosas, más situaciones conflictos dentro del hogar, porque el confinamiento es lo que provoca, hay cosas que no se habla del COVID-19 y esta es una de ellas, lo que está dejando detrás o dentro de cada uno de los hogares, la crisis económica que se está viviendo, estamos enfocados en lo que es el dinero y los trabajos y que no nos dejan salir, pues sí en tres meses lo que se ha provocado ahora imagínense que las autoridades decidan extendernos aún más, pues no, yo creo que aquí hay que quepa la prudencia en cada uno de nosotros y pues poner nuestro granito de arena, dice Dionisio Zavala Rivera, buenas tardes amigos, saludos Dionisio, Pedro Villanueva los escucho y los veo muy bien, muchísimas gracias Pedro, saludos para ti también Teneria, José Martín yo sí los veo y los oigo bien Pedro Villanueva, yo tengo tres hijos y ya están enojados, pero todos estos días de pandemia no los dejo salir ni a, y mucho menos a dar el doble totalmente de acuerdo, padre responsable con hijos obedientes quizás los hijos se desesperan, sí pero sáqueles el cinto, sabes que tú sales y te, no regresas aquí lo bueno es que los hijos tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando en Reynosa, esto no es fácil para nadie, no es fácil para nadie, para los padres y para los hijos, yo tengo hijos también, 16, 17 años que ya quisieran andar jugando no, espéreme tantito hay una situación grave en Reynosa que tenemos que ser prudentes y tenemos que acatar esto aparte, mire, esto del rol esto me llama poderosamente la atención no es un, no es algo esencial si a los tanguistas le estamos diciendo que en cierta manera ellos si salen a trabajar es porque necesitan echarle comida a la panza de sus hijos es decir, si los tanguistas quieren salir a trabajar es porque necesitan comida para llevar a sus, a sus familias esto del rol me parece exagerado esto del rol me parece que nunca lo, lo hubieran permitido las autoridades ¿por qué? porque esto es simplemente una diversión una diversión que no nos lleva a nada o que si nos lleva a un, a un más contagios en Reynosa los tanguistas en cierta manera desesperados de que quieren salir pero ellos no lo hacen por diversión directora no lo hacen lo hacen porque quieren salir a ganarse un pesito para llevar a la mesa de sus hijos y eso me parece válido tú lo acabas de mencionar pero un rol se le fue y se les escapó a nuestras autoridades vemos la blandeza vemos que realmente pues no son tan enérgicas como debieran hacerlo en esta época de pandemia así es se les fue sí porque digo no creo yo que no se hayan enterado tan simple los mismos vecinos de ese sector en aquellos años yo recuerdo que estaban desesperados y que administraciones y administraciones ellos enviaban o hacían las solicitudes escritos para que las autoridades en su momento retiraran claro de las calles a esas personas porque era no nada más el rol de ir en su vehículo no se hacían los grupitos yo recuerdo donde se hacían los grupitos tomando en toda la avenida lo que es el puente elevado todos los vecinos de ese sector hacían escritos para retirarlos no creo yo que ahora no haya habido un vecino que haya hecho ese reporte no lo que pasa es que los agentes de tránsito ven una camioneta sin placas o que se pasó el alto y los persiguen para ellos son muy oportunos y mientras la policía estatal mientras no ve un borrachito y lo basculé a todo dar ellos andan en lo suyo lo demás les importa un soberano cacahuate es así esa es la cruda realidad de nuestras autoridades insisto por qué por qué permitieron ese rol por qué permitieron el aglomeramiento de personas en automóviles esa es la parte que la autoridad está pendiente nunca si hubieran estado en sus cabales si hubieran estado ejerciendo el bienestar para la población eso jamás hubiera sucedido tan sencillo que era haber llegado algunas patrullas de la policía estatal y mire así de sencillo nada más de verlas los jóvenes se hubieran retirado porque estaban tomando en la vía pública pretexto oportuno para verlos para verlos retirados de hecho después circularon algunas fotografías en las redes sociales de unos jóvenes que estaban haciendo ahí en su vehículo que las donas y que dando vueltas en sus carros y luego salen otras fotos en donde ya estaban en la doce que ya estaban encerrados andele los mismos tres jóvenes que se veían en los carros haciendo las donas y los desmanes ya estaban y a lo mejor agradecidos los padres yo prefiero pagar una multa para mi hijo que salga y no que el día de mañana me digan vaya a recogerlo al chemefo vaya a recogerlo allá donde están los muertos o sea las cosas nada más en su justa dimensión papá nada más las cosas en su justa dimensión amigos jóvenes todavía de acuerdo conmigo directora es que queremos ver ya una ciudad del movimiento una ciudad viva pero no son los momentos para hacerlo debemos de esperarlos así es y bueno vamos a ver escuchábamos que el aumento de casos se viene dando desde el 10 de mayo a partir de esa fecha ahora vamos a checar ayer se presentaron 28 casos no queremos decir que esos 28 casos hayan sido de lo que sucedió ayer en la tarde no pero vamos a esperar los tiempos 14 días 14 días para que los muchachos que anduvieron ayer pasándose la botella tomando del mismo de la misma bebida vamos a esperarlos a ver cuándo dos semanas más esperemos confiamos en que no ojalá que no pero va a haber otro otro repunte van más de 200 muertos en Tamaulipas 211 más lo que se acumularon en estas últimas horas 211 iban 211 personas que murieron por el COVID-19 en Tamaulipas nada más los municipios aportan Reynosa Matamoros Nuevo Laredo Victoria pero van más de 200 muertos en Tamaulipas por el COVID-19 más los que se más los que se acumulen en estas próximas próximas horas ahora el domingo ayer el subsecretario de salud señalaba Hugo López-Gatell sobre el cambio de color de los estados Tamaulipas estaba ya que iba a pintar color naranja sin embargo pues las autoridades en el estado señalan que no es idóneo cambiar a ese color bueno entonces ¿a qué estamos jugando? el detalle está que ya fueron bien exactas y bien claras las autoridades federales quienes deciden su cambio de color en el semáforo es el gobierno estatal aún ellos decidan otra cosa bueno entonces ¿cómo está el asunto? se supone que en México tienen conocimiento también de lo que pasa en Tamaulipas ¿no? por la coordinación que existe entonces ya dicen señores pues ustedes ya pueden abrir otro cierto porcentaje aquí por los de cabeza de vaca dicen no pues no simplemente no hay que seguir lo mismo y sigan lo mismo oiga pero es que el semáforo nacional ya nos indica que estamos en anaranjado pues si a mi me vale un soberano cacahuate lo que digan allá en México aquí se va a hacer en Tamaulipas lo que yo mando entonces ¿cómo? yo pregunto ¿eso qué genera? confusión descontento descontento ¿de qué sirve entonces que a nivel nacional te digan Tamaulipas ya tiene color naranja ya pasó del rojo al naranja puedes caminar otro pasito más hacia la apertura de negocios pero que dice cabeza de vaca no 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 ¿qué podrán decir Misa? pero aquí van a permanecer así entonces ¿a quién hacemos caso? ¿al gobernador? lo bueno es que aquí en lo municipal pues en lo municipal hace caso ¿qué? al gobierno estatal imagínate si el municipio le hiciera caso al gobierno federal imagínate la bronca que nos meteríamos ¿por qué? porque el municipio en cierta manera se estaría brincando al estado estamos haciendo caso a lo que manda el gobierno federal sería menudo problema todavía para las familias en Reynosa dice Héctor M. Quiroz cuando vivan las autoridades en Reynosa se darán cuenta de lo que está pasando pero pues ellos viven en el Valle de Texas Eli Prince 211 registrados más los que extrañamente mueren de neumonía típica porque no hay pruebas de coronavirus en los hospitales no hay pruebas ni habrá pruebas esa es nuestra triste realidad este asunto considero de que se le está escapando de las manos al gobierno federal y al estatal también al principio nos confiamos al gobierno estatal de que todo lo que dijera el gobierno federal nosotros lo acatábamos al paso del tiempo pues ya los gobiernos estatales agarraron el toro con los cuernos y ya manejaron sus siguras porque según esto no coincidían el gobierno federal me decía que yo tenía Tamaulipas tenía 8 casos cuando ya tenía 40 entonces no se empataba la información por eso le dan en cierta manera la responsabilidad al gobierno estatal para que según sus indicadores pues vaya tomando las medidas vaya soltando a los comercios si sueltan le dan ya no centralizan tanto la información y ahora vamos a ver este que sucede por eso de las transporte público los domingos cerrado fue medida del gobierno de cabeza de vaca es decir hoy no circula fue medida de quien de López Obrador no fue medida de cabeza de vaca entonces este según lo que ellos consideran que debe hacerse aunque yo le he dicho varias ocasiones no saben ni dónde se dan los contagios es decir andan dando palos de ciego no saben dónde están los contagios y por qué se dan los contagios ahora existe una aplicación sin embargo pues yo creo que ni las mismas autoridades confían en esa en esa aplicación que según te está marcando te está detectando los casos hasta que lo dice hasta en qué colonia claro no te dicen los datos ni qué familia es ni qué persona es por seguridad pero si te va detectando los casos en las colonias pero también es un arma de doble filo ¿qué pasó últimamente directora? ¿sí? que te dicen es que en Reynosa ya está todo saturado de los hospitales no es cierto ¿sí? decía hoy a la mañana la diputada Olga Garza del Partido Revolucionario Institucional yo tengo amigos del Mugersa que dicen que ya no pueden recibir más pacientes tengo en el Santander que me dicen que ya está saturado que ya no van a recibir más ¿sí? lo dice una diputada pero porque se lo dicen los amigos no es una versión oficial ella comenta en el 270 no sé cómo está la cuestión porque no me dan información no tengo esa información de la zona militar tampoco tengo información de allí ¿sí? todo es rumor que sucede en las redes sociales y eso la gente se apanica más si de por sí estamos azorrillados estamos apanicados con esta información pues todavía más directora que no manda el cúnico así las cosas esperemos si esto no las cosas no cambian y no retrocedemos de lo que hemos avanzado esperemos confiarnos esperemos en Dios que no a las autoridades no se les ocurra cambiar regresar a fase 1 ¿sabes lo que eso significaría? de manera regresar a fase 1 volver a cerrar otra vez todo ahora sí ponerse más estrictos y no salir de las casas entonces esperemos que eso no pase esperemos que los casos se detengan detengan el aumento que esto disminuya pero acomodamos no, no tampoco quiero ser pesimista pero quiero confiar en que vamos a a partir de ya vamos a acatar las recomendaciones que nos dan las autoridades y poner nuestro granito de arena de cada cada quien que si salimos lo hagamos con todas las medidas sanitarias con todas las medidas de seguridad para poder regresar a casa con bien porque no nada más eres tú Madera no nada más soy yo la que anda en la calle la que por desgracia nos viéramos afectados no porque llegamos a nuestras casas allá están papás están hijos están esposos están su familia exactamente personas que no son a lo mejor tan fuertes como pudiéramos hacerlo los jóvenes que pudiéramos hacerlo las personas que andamos en la calle que a lo mejor tengan más síntomas pudiéramos presentar pero eso no quiere decir que que las demás personas nos vayan a ver afectadas también totalmente de acuerdo hay que cuidarnos todos no me queda de otra hay que cuidarnos todos digo no veo por qué complicarnos la vida la existencia ya está claro las indicaciones solamente ser obedientes solamente ser obedientes y me he topado con personas que dicen que compre eso no existe no existe para ellos no existe ya háganos entender o sea no existen de plano entonces que hago ahí me quito el cinto les doy cintarazos pues no no se trata de eso se trata de hacer conciencia si nada más no le deseo mal a su familia ni deseo mal a la mía pero hay que cuidarnos damas y caballeros condiciones climatológicas que te parece si vamos a mostrar cómo se estará comportando el clima para lo que resta de este lunes el resto de la semana cómo se estará comportando la temperatura pues ahí podemos observar en la pantalla el pronóstico a largo plazo para mañana martes temperaturas máximas de treinta y tres grados mínimas de veinticuatro continúa el calorcito en la región probabilidades de lluvia en un cuarenta por ciento ya para el miércoles mitad de semana se disminuye por completo probabilidad de lluvia treinta y cuatro en la temperatura máxima y la mínima de veinticinco grados jueves y viernes temperaturas muy similares y calorosas treinta y cuatro como máximas y como mínimas el termómetro marca los veinticinco grados probabilidad de lluvia regresa en un cuarenta por ciento para mitad de semana para el sábado cielo soleado medio nublado temperaturas máximas de treinta y cinco grados mínimas de veintiséis grados centígrados calor continúa en la región la probabilidad de lluvia es muy mínima sin embargo no podemos descartarla tampoco en algunas zonas puede presentarse la probabilidad de esta pero continúan estas altas temperaturas cuáles son las recomendaciones que nos dan las autoridades de protección civil autoridades de salud cuando exponernos demasiado tiempo a los rayos solares para no vernos afectados vestir ropa de colores claros usar bloqueador y cuidarnos del golpe de calor ¿qué significa esto? no vernos afectados en nuestras gargantias ¿por qué? porque al momento en que nosotros presentamos este tipo de síntomas lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a pensar es de que ya tenemos coronavirus cuando sin embargo pues no son un golpe de calor es el tomar helado cuando está pues caliente o entras a un lugar con el aire de todo volumen y bueno pues eso es ahí nos vemos afectados madera en nuestra garganta que bueno ya ahorita ya ando mejor la semana pasada pues estaba yo con mi garganta lastimada ya se me estaba cerrando pero bueno ya hice los remedios caseros los de mi abuelita ya gracias a Dios ya podemos estar bien pero presentes unos síntomas de esos y que es lo que se te viene en la cabeza luego luego claro el coronavirus el corredero de gente no se le acerquen a la licenciada porque trae los síntomas y no inclusive cuando te den una muela la temperatura se eleva y para qué quieres a cómo están las cosas ahorita si te echas un pedo en la pecera hasta te lo aplauden perdón por la con todo respeto pero dicen me da más vergüenza estornudar que echar un pedo vale más que lo que te echas un pedo y te lo aplauden entonces ya te andan linchando ya ya y al que iba al lado tú le das mejor se mueve honestamente suena broma pero es una gran realidad eh teníamos de invitado al diputado Rigo Ramos si y ya llegó no ha llegado bueno pues lo esperamos cene palabra el diputado todavía estamos a tiempo si estamos a tiempo todavía de de darle unos cuantos minutos más esperemos que si llegue porque si lo teníamos agendado todavía minutos antes de iniciar el programa todavía nos confirma su su gente cercana que viene para la entrevista nada más que bueno pues lo hace desde colonias de aquí de nuestra ciudad retiradas y vamos a a esperar para que nos acompañe y platicar sobre esas acciones que están haciendo la semana pasada ya iniciaron o regresaron mejor dicho a las sesiones presenciales y el subatribuna el diputado entonces trae trae temas de los cuales son muy interesantes está bueno pues es tarde mientras yo como más palomitas no pasa nada ahora le cambiaron manera de la producción y mira que bueno un poco más pero pues agüita esto esto si tú tienes que cuidar tu garganta así que va pura agüita pura agüita hay que hacerlo hay que hacerlo bueno este estos son crujientes como que no lo hago que se escucha en el aire pero discúlpeme era necesario comer ya ritoritas así sabroso ya he perdido ya no cacahuates ya le cambiaron no ya le cambiaron por favor gracias amigos gracias muchas gracias ya parecía yo chango puro cacahuate puro cacahuate hoy le he perdido le cambiaron eso me parece extraordinariamente bien mira hay situaciones en las cuales pues tenemos que que entrarle de llena hay tienes a los regidores disidentes son ocho y estamos invitando a Diego Quesada ya tuve contacto con él me va a confirmar a ver si mañana nos acompaña Diego Quesada es de los que están pidiendo a la autoridad municipal a la doctora maquestera Ortiz Domínguez pues transparencia en las acciones que realiza a lo largo y ancho del municipio es un bloque opositor como el de la administración anterior hombre que titulaba Castro Orguín algo similar es algo similar son ocho regidores que están allí pues haciendo exhortos al congreso para que le diga a la autoridad municipal que cumpla con sus acciones son regidores y quiero queremos invitar ya este por instrucciones de la directora pues estamos buscando a Diego Quesada que nos hable de todo esto a ver si mañana logramos que nos acompañe dependiendo de su agenda si no es mañana martes pues que sea miércoles jueves o viernes pero esta semana lo queremos agendar para que nos hable largo y tendido de lo que de lo que traen que es lo que cargan el morral y que traen en contra pues no sé si en contra de la doctora maquestera Luis Domínguez ellos son regidores representantes del pueblo ellos mandaron un exhorto al gobierno del estado al congreso y ya el congreso de forma pues muy muy puntual le hicieron la exhortación a la autoridad sabes que oye las sesiones de cabildo que ya no sean virtuales que sean presenciales y otra que la transparencia en las cosas que estás haciendo vente para acá a ver como andas si Garza de Cos y Juanita Sánchez andan muy metidos en eso muy representantes del pueblo ¿cuántos regidores son los que están en contra? ¿6? ¿7? ¿no? 8 8 8 regidores esperemos el jefe de bueno quiere decir el representante de esa bancada de esos regidores es Diego Quezada bueno esperemos ojalá Diego que mañana nos puedas acompañar para platicar sobre ese exhorto que están haciendo a la autoridad pero de que viene eso Madera para que podamos entender mejor ellos están inconformes y se viene dando esa inconformidad de unas 3 4 sesiones atrás ¿no? ¿por qué? porque las estuvieron haciendo de manera virtual entonces no había pues esa transparencia o había algunas inconsistencias en aprobar algunos de los temas que se ponían en la mesa al momento de sesionar de manera virtual algunos lo hacían presentes en la sala de Cabildo algunos otros lo hacían a través de un programa vía internet en fin existía ahí algunas inconsistencias en las cuales estos regidores estos 8 regidores no estaban de acuerdo pero si ellos aprobaron no es que dicen que algunas no aprobaron entonces ahí está en detalle pero digo yo creo que el mejor la mejor persona que nos pudiera aclarar esa situación para que nosotros la pudiéramos entender bien es el regidor Diego Quezada así es y ya sabe nos caracterizamos por traer aquí pues a quienes en cierta manera somos protagonistas vamos a traer a Diego Quezada que es del bloque opositor si podemos llamarle de esa forma si me permiten llamarle de esa forma ahí están que panistas morenistas y priistas así es entonces en esta misma semana invitaremos también al otro bloque para conocer su punto de vista conocer los dos lados de la moneda y a ver para que lado se peinan lo cierto es que los deputados oye muy puntuales haciéndole caso a lo que digan aquí los regidores pónganse a chambear en los temas que están pendientes en la agenda de Tamaulipas queremos mayor seguridad si esa es una demanda principal porque no actúan también lo dice Olga Garza muy cierto en la conferencia de prensa hoy dice yo estoy de acuerdo en que conozcamos de forma transparente las acciones en el municipio de Reynosa Tamaulipas yo estoy de acuerdo al exhorto que hacen los regidores en Reynosa pero esa transparencia ¿por qué? nada más en Reynosa que esa transparencia se haga en Nuevo Laredo ¿por qué no se hace la transparencia el exhorto a la transparencia en Nuevo Laredo? ¿por qué no se hace en Victoria? ¿por qué no se hace en Madero? ¿por qué no se hace en Tampico? todos coludos o todos rabones o acaso es una carga política en contra de la doctora maquistera Ortiz Domínguez ¿o acaso es una situación para restarle credibilidad a la administración de la doctora? todas estas interrogantes vamos a ventilarlas queremos esclarecerlas con los protagonistas tanto de un bloque como del otro aquí no nos andamos peinando para ningún lado aquí somos imparciales no somos tapaderas de absolutamente nadie solamente queremos que la verdad salga a la luz pública conocer las dos posiciones nada más es lo que nosotros queremos estaba Juanita Sánchez ahí queriendo Garza de Cos también oye que tanto interés dice Olga Garza diputada priista que sea para todos los municipios de Tamaulipas y no solamente para unos cuantos dice Juanita Sánchez que pues ella está exhortando a la autoridad municipal a que ya se regrese el trabajo y se cumpla ¿no? ¿por qué? porque dicen si ya el Congreso ya lo hizo pues regresó ¿por qué? las sesiones aquí en Reinoza no lo hacen pero bueno ¿cuántos infectados hubo allá en el Congreso? bueno a lo que voy es ¿te das cuenta los reflectores y la tensión que tienen los diputados en el Congreso del Estado hacia la administración aquí en Reinoza? quieren figurar nada más para la plataforma política ellos quieren figurar nada más los diputados pónganse a chambear vamos a a buscarlos a los diputados a todos a todos vengan y se sientan aquí con nosotros y podamos platicar con cada uno de ellos claro pues esta pues esto y lo demás que han estado pues se pone haciendo a beneficio de todos nosotros ¿y por qué exhorta nada más a Reinoza? ¿por qué la transparencia no es para los demás municipios? no solamente a Reinoza les interesó ¿qué onda? ¿sí? y ya dio respuesta el titular de la transparencia aquí en Reinoza ya dio respuesta a ello ¿sí? entonces hay respuesta a cada exhorto que el Congreso del Estado ha hecho a Reinoza ya hay una respuesta por parte de la administración actual de cada uno de sus titulares de las secretarías y direcciones ¿sí? pero si me llama poderosamente la atención hoy las palabras de la diputada local priista Olga Garza conferencia de prensa en punto de las 11 del día en la sede de sus instalaciones yo estoy de acuerdo que la transparencia debe ser para todos no solamente para Reinoza fue categóricamente la diputada local priista y en torno a las sesiones virtuales dice Olga Garza diputada estas virtuales las mismos regidores decidentes fueron quienes la aprobaron entonces caso cerrado como dicen por allí oye madre y no le cuestionaron aprovecharon a la diputada y no le cuestionaron sobre esas declaraciones que hiciera hace un par de días una figura importante dentro del periodismo el expresidente Humberto Valdez no sobre pues que no le augura nada bueno el PRI ella como ella ya lo sabe no le cuestionamos pero ella ya lo sabe las declaraciones de Humberto Valdez y chao y no crees tú que está muy preocupada honestamente no no será uno de los perfiles de la diputada no 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 para representar el partido de la próxima yo digo que no yo digo que no 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 lo que sí se le fue a la yugular a Mauricio de Alejandro y ese que de semanas anteriores días atrás dijo señores aquí estamos con hizo mancuerna con Carlos Peña si y Mauricio de Alejandro pues es un preista que busca algunos espacios políticos dijo lo de Garza ya platicamos con él y le dejamos en claro una cosa que ni yo como dirigente del PRI estoy pintada ni tampoco el dirigente estatal Edgar Mellen está pintado así es que ya hablamos con él seriamente sobre la situación que hizo que nunca debió haber sucedido porque hay formas en esto dice la diputada y Mauricio estuvo en la conferencia pero bien la parte final se desapareció le leyeron la cartilla a Mauricio de Alejandro si obvio pues claro pues como no oye pues soy pintado que yo como dirigente del PRI no hagas eso el PRI y el PAN ya cuando hagan una alianza formal entonces se puede pero ahorita por lo pronto pues a Mauricio le llevo sobre mojado pero se pudo imaginas poner eso plantearlo bueno diría la Biblia cosas peores se han de ver pero llegaría el momento en ver en una boleta de voto no 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 el PRI y PAN no 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 dijo eso la diputada eso lo digo yo eso ya lo digo yo yo lo pongo si no 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 puede ser la misión como esa foto que circuló en las redes donde vemos por un lado a Carlos Peña voluntariado del DIF y por el otro lado Mauricio de Alejandro si no me equivoco creo que fue en la colonia La Cañada donde andaban ellos coincidieron me supongo no no desconozco porque estaban juntos bueno Mauricio hoy si le llovió por parte de la diputada dijo esas cosas no se hacen y Mauricio pues tuvo que recular saludos Geo gracias por estar con nosotros por más que que voltemos para acá para abajo el diputado no más no llegó ni llegará como dijo don Tobilito ni llegará y ya andará en las columnas populares estamos en la recta final de este andará en las columnas populares haciendo el trabajo pero si sería bueno pues hablar sobre los exhortos que hace el congreso a los ayuntamientos que es un exhorto es la parte también que queremos abonar con Rigo Ramos si este comentarle eso saber la opinión en torno pues a las manifestaciones de André Manuel López Obrador en Tamaulipas y varios estados de la República Mexicana también si entonces hay varias cosas importantes varias cosas que pensábamos plantearle a la llegada a este estudio de Rigoberto Ramos Ordóñez o Rigo Ramos como le conocen ya en las colonias populares él es el diputado local de Morena entonces quedó formalmente de estar con nosotros el día de hoy y lo estamos y lo seguiremos esperando ya en los próximos diez minutos no nos queda de otra esperamos y si no llega bueno pues ya habrá otra oportunidad para platicar con él pero no pues ya nos están nos están mandando un mensaje donde se disculpa ya no va a llegar no va a llegar el diputado no llega ah bueno lamentablemente ya no va no va a alcanzar no alcanza a llegar está en las colonias y que no no alcanza a llegar él se lo pierde él se lo pierde bueno pues aquí está el espacio que está para el diputado pero bueno no no nos acompañó dice Javier Vázquez hola buenas noches amigos excelente inicio de semana qué hermosa la güera qué hermosa la güera bueno gracias Javier muy amable me sonrojan esos comentarios aquí estamos viéndolo muchas gracias Javier por siempre estar al pendiente de unos servidores mi amigo Madera ahora no estás comiendo no sí muy poco ha hecho esas cosas no sí Javier si es todo crunchen y bueno me da pena quiero o no me da vergüenza mira 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 y la conoces qué hermosa la güera que en fin en fin en fin pues bueno así llegamos al cierre de este espacio agradeciéndoles a toda nuestra gente nos haya sintonizado el día de hoy pues aquí estamos a la orden ya saben los comentarios pues a veces incomodan los comentarios a veces pero pues ya nos conoce así somos y así seguiremos esto no es gripa no se acaba de la noche a la mañana se tiene que ejercer acomodar el lugar el periodismo imparcial y tratamos de hacerlo tratamos de hacerlo eh no creo a veces también nos resbalamos pero por eso están ustedes ahí para decir eh quietos ahí están ustedes claro ustedes son también nuestros ojos en campo nosotros andamos diariamente en el campo de batalla pero ustedes también nos ayudarían en mucho eh tienen alguna denuncia algún reporte su agarro que quieran hacerlos lo pueden hacer a través de las redes sociales estamos ahí muy al pendiente de recibir todos sus mensajes a veces déjenme y les platico a veces pudiera yo tardar un poco en responder sus mensajes sus inbox pero eh los respondo eh trato de llevar a cabo las entrevistas que ustedes me piden a quienes les gustaría que fuéramos a cuestionar y pues bueno recibí el fin de semana cuestionamientos sobre las becas las becas estatales hoy me di a la tarea de buscar a la maestra Gina Aparicio la titular del CREDES ya andaba ella en una gestión ya me eh agendó para el día de mañana alrededor de las 10 10 y media de la mañana estaré pasando a su oficina para que me explique en detalle la convocatoria de las becas becas del estado en el mes de junio normalmente el año anterior se hizo la convocatoria para las becas de escuelas particulares bueno pues estamos ya a 15 de junio vamos a ver si es lo que yo quiero que ella me explique si se va a hacer de nueva cuenta en este mismo tiempo en este mismo mes y la forma en la que se va a hacer digo todo está cambiando ahora por el COVID-19 se va a hacer la convocatoria para las becas en escuelas particulares mañana me lo va a decir la maestra Gina Paricio y la forma en la que se estará haciendo de manera virtual a lo mejor poca gente al recibir sus documentos en fin no me voy a adelantar y espero a que la maestra mañana nos detalle esa información sobre las becas a nivel estado porque ya estamos en los tiempos y aparte que se diga el cariño del gobernador que abre la chequera no va a estar como la vez anterior con el promedio de 9.5 9.8 algo así con ganas de no entregar las becas de no entregar dinero señor gobernador tienes dinero suéltale a la raza de Tamaulipas suéltale a las familias como se suelta el dinero en Reynosa para las becas en Reynosa se otorgaron 140 millones de pesos en el ciclo anterior 100 y la doctora le meta 40 millones más que se vea el cariño de tu parte abre la cartera saca la chequera y pone muchos ceros a favor de las familias en Tamaulipas apoyando la educación de que se trata no me quieras poner sabes que si va a haber becas pero solamente aquellos que tengan 10 hombre que tengan 10 por eso es importante damas y caballeros que el gobernador le aporte bien y bonito la educación en Tamaulipas yo espero eso dice Juan Hernández que esperanzas con ese diputado si no llegó al congreso a votar en contra del crédito así es un coordinador de prensa que falta de responsabilidad y cumplimiento a la palabra de ese diputado por quien nadie votó Rigoberto Hernández pues bueno lamentamos que no había podido todavía hasta antes de entrar al espacio informativo él todavía ya confirmaron mandaron un mensaje que estarían llegando alrededor de las 8 de la noche poco porque venían las colores pero bueno ya no alcanzaron a llegar y la agenda pública tiene un principio y tiene un fin totalmente de acuerdo y hay un compromiso y hay una seriedad y hay responsabilidad si no pueden voy a los invitar otro personaje otro regidor alguna otra familia otro ciudadano más importante platicar con ellos que con un diputado irresponsable amigos gracias gracias y buenas tardes muchísimas gracias por habernos acompañado la cita es mañana en punto de las 7.30 ya sabes con temas interesantes agenda pública 2020 está hecha para todos ustedes gracias por habernos acompañado y yo les deseo que tengan una excelente noche gracias gracias